¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Uy! ¡Mubleaños! ¡Mubleaños! ¡Vamos a celebrar! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Vamos a celebrar! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! ¡Feliz Aniversario para mi amigo! Ojo Pablo, ojo Pablo, hoy te vengo a contar Compañero, profesor, todos te deseamos felicidad Todos te deseamos felicidad Un saludo especial para mis compañeros que me han dado Todos a este mar Chau, chau, chau